Y ya vino, ya pagó el JJ, así no para darles los datos. Oye, a ver, platica, ¿sí te diste el vestido? ¿Quieres que te diga la versión real o la versión televisiva? No m***, por 200 baros te estabas peleando, p***o. ¿Eso qué es, güey? Es el compañerito. Tú ya soy el mero rey del internet, p***o p***o. Pero nunca te le hicieron así de p***o, oye, ya bájale, c***o, así como. Ah, así, así, así ya, de unos c***o pedazos. Alex Fernández, me interp***o la p***a. Te interp***o la p***a, toda su familia. ¿Cómo le hago para subir mi vidrio? Ah, no, me estoy calentando el p***o. Snow, ya, 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 no le voy a mover. Que c***o, güey. De aquí, autodestruirse, güey. Autodestruirse. Ay, no m***o. Cuando pienso que no puedo caer más bajo con los p***es invitados, llega este p***o sombrero de m***a. Es pandemia, compadre. Es pandemia ahorita, es lo que hay. A lo mejor no lo reconoce, pero es el norteño, el volante. Agua, pero este p***o lo vas a matar, cabr***o. P***o, p***o. Hasta que te dignaste, hijo de tu p***o, m***o m***o. Es que, a ver, vamos a entender una cosa. No, no, que entienda la gente que este p***o encuentro está hablado desde el tiempo de Rusia, cabr***o. O desde antes. Y por fin caíste con el chingón. ¿Ya por fin? Por fin, cabr***o. Pues que así dicen todos. Compadre, pues aquí estamos de verdad muy emocionados porque ha fallecido mucha gente con esto del coronavirus. ¿Por qué estás emocionado? Sí, cabr***o, porque le dio coronavirus a Andrés Manuel y el que se murió fue el virus, güey. No mames, qué fortaleza de este viejillo. Para que veas, p***o, y tú quejándote del presidente, chingón, cabr***o. Sí, güey, está cabr***o. Te lo juro que sí me dejó con el ojo cuadrado. Fuchi, bácala. Yo sí dije, gracias Dios, gracias, y no. Se murió el pinche bicho, no mames. ¿Quién crees que sea el próximo comediante que se muera? Pues mira, sí al paso que van, al paso que van, por ejemplo, tienen muy olvidado a Carlos Eduardo Rico. Nada más lo invitan a jugar fútbol. ¿Crees que ya se muera el...? ¿Qué pasó, señora? ¿Ya se va a morir? ¿Quién es ese? Pues el pinche Carlos Eduardo Rico. ¿A poco él dice qué pasó, señora? ¿Qué pasó, señora? Señoras, no les conviene eso. Es como el... ¡Mik, mik! Ahí te voy a... Te voy a salir. ¡Mik, mik! Se puso mi malito. El Jorge Falcón. ¿No te has dado cuenta que ya borracho estamos como poseídos? Así de... Podríamos hacer un juego así de... Adivina al comediante. ¿Adivina quién es? ¿Qué pasó, señora? A ver, ahí te va. ¿Quién soy, güey? Fíjate, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eh, Gustavo Delphi, ¿no? ¡No, güey! ¡Tony Ballardi! ¡Humerito! ¡Humerito! Tus compañeritos, ¿crees que ya hayan sido obsoletos? ¿Ya crees que ya valieron madre esa pinche generación de comediantes? No, yo creo que para todo hay público. Porque llegó un chingo de pinches tutubers y estandoperos y todas esas pendejadas. No, pero nos pelan la verga, así con una sola mano. ¿Tú crees? Claro, güey. O sea, por ejemplo, Alex Fernández... Me interpela la verga. ¿Qué interpela la verga? Él y toda su familia. No, no es cierto, Alex, no es cierto. No, pero es que ese tipo de comediantes, güey, no se presentan en teatros del pueblo, en palenques, en ferias. Les da miedo, güey. O sea, a ellos les gusta estar en un barecito chiquito donde sus papás les llenan los lugares y ellos ahí sí van, güey, a una zona de confort que le llaman. Claro. Pero ir a presentarse así donde el pueblo es bronco les da... Por eso me está diciendo que Franco Escamilla es un pobre pendejo. No, 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 no. ¿Tú me dijiste hace rato? Yo digo que Franco Escamilla ya es un comediante ya de edad, que ya le operaron la próstata y le operaron la columna y pues ya Franco Escamilla ya está en un franco declive, ¿no? Hasta su nombre lo dice, ¿no? Primera misión. Primera misión, encontrar gasolina. No traemos gasolina. Pero, o sea, sí traemos con el puro olorcito. Hace frío, necesitamos un mezcal. Yo creo que eso sería lo primero. A huevo. Vinos y licores, ya. Por favor, vinos y licores. ¿Eres pedón? ¿Tuviste problemas con la copita alguna vez o no? No, me te hubieras parado. ¿Tuviste alguna vez problemas con la copita? Siempre. ¿Siempre los has tenido? Siempre, toda la vida. Pues que es malo el alcohol, güey. Pues yo por eso procuro quitarle ese malestar al público y me lo chingo yo. ¿Pero no eres mala copa o sí? No, no, no. Eso nada más en casa. Yo en casa, así, su pinche madre, hasta... Empiezas a deshuacarear yemita de huevo. ¿Cómo es eso? Así, güey. Así, güey. Nada más sale ya cuando... Cuando ya tiras todo... Ya no sale nada. Al ratito ya te empieza a salir pura yemita de huevo. Qué puto asco. Te lo juro, güey. De verdad, en serio. Oye, ya vi que tienes programa. Ay, ya. ¿Sigue durando o todavía no? No. El pinche show del hombre. Ah, no. Pero es que eso... ¿Ya valió verga? Sí, güey. Hace un chingo. No madres, cabrón. Hace un chingo, güey. Qué pedo. Pues apenas yo vi que salió y ya valió madre. ¿Cuántos programas duraron? Es que grabamos como seis. Y lo siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, güey. Ya lleva un año de repetición, güey, ese programa. Como ya no nos quieren pagar la anda, nada más grabamos como dos o tres pilotos. Y ya nada más lo repiten y lo repiten y lo repiten. Puro pinche piloto. Aquí sí son litros de al litro o no? ¿Le inmovilizaron? O no sé. ¿Quiere decir que son deshonestos? ¿O qué pedo? Ya no, por favor, don. Yo pago. Quítate, cabrón. Si la foto la quiere conmigo, verga. Ahí salimos los dos. ¿Quién es más chingo? ¿El pendejo este o yo? Eso es dos. Ay, sí, no mames. No, 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 no. Si se dejan. ¿Quién es? ¿Y si no sabe quién es este, güey? Como no, es el norteño. No mames, ¿qué va a ser el norteño? Escucha, cabrón. ¿Qué es la noticia que le querían violar? ¿Ya viste, güey? Pero aquí ves que salgo en las noticias. Platícame. Por el pinche fundillo guango, pero salgo en las noticias. ¿El bastiente quería violar? Sí. Pero él era por la necesidad, güey. También se iba a volver político. No mames. Ya párale, cabrón. El pinche Cuauhtémur lo logró, güey. Que no pueda yo. Sí, güey. Ya con ese petero tenemos un 100. Espérale, espérale, hija de su pinche madre. Vamos a meter otro pinche gol, güey. Oye, a ver. Platícame. ¿Sí te diste el basteado? No, 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 no. La señora se había tomado unas copas y como todos nosotros, güey, cuando te tomas un... Pues se te para el pito. ¿Y se le para el pito? No, no sé. Pues eso te estamos hablando. No, no, pero me refiero a que se te calienta la sangre, güey. Ah, ok. Y obviamente, pues las mujeres y los hombres, pues tienen las mismas necesidades afectivas. No por ser la mamá de Chucky, crees que ella no siente nada o tiene atol en las venas. Ajá. No, la señora también necesita cariño. ¿Y se te paró? No, güey. Oh, qué rachicada. Pues era mi patrona, güey. ¿Cómo crees? ¿Por qué era tu patrona? ¿Quieres que te diga la versión real o la versión televisiva? La primera de la televisiva. Yo cubría cuestiones laborales de mi hermano mayor, que realmente él era el piloto del Vester Gordillo. Ajá. Ahora, ya la versión real es que mi hermano es bien pedote, güey. Entonces, este cabrón se iba y se ponía hasta las manitas y yo andaba cubriendo la chamba de mi hermano. O sea, tú le hacías el paro cuando estaba pedo tu hermano, tú eres el que manejabas. Ajá, exactamente. Porque este pendejo es el piloto aviador, así como lo ven. Sí, güey. Y entonces, este cabrón, pues hizo ahí un mar círculo porque mi hermano realmente era el empleado, pues a él le pagaban. Como le pagaban sin hacer nada, pues se empedaba más, se empedaba. Y entonces, una ocasión en, ya no me acuerdo si fue en Acapulco o en Ixtapa, pero en Guerrero, esta señora fue a una junta del sindicato de maestros, que esta señora tenía mucho trabajo, siempre andaba para arriba y para abajo. Y después de unos alcoholes, me dice, ¿sí me traes unas sandalias de mi habitación? Entonces, pues yo como empleado le dije, claro, permítame un segundo. Porque además, güey, te lo juro, una señora que andaba en chinga todo el día. De las 7 de la mañana a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Andaba en chinga todo el día. Entonces, como caballero, pues yo fui a la habitación de esta mujer por sus sandalias, pero cuando yo llego a la habitación, ella estaba ahí. O sea, se teletransportó. Sí, güey, te lo juro, güey. Estás mamón, cabrón. No, yo estaba buscando las pinches sandalias, apareció, güey, o sea, pues yo me había movido de un lugar del hotel, de un salón de convenciones a su habitación. Ajá. Y cuando yo llegué, güey, en cuestión de segundos, yo no sé si ella se vino caminando atrás de mí o qué pedo, pero ahí apareció, güey. Y entonces ya me dijo, mira, tontito, aquí están mis sandalias. Y entonces ahí, ah, no pasó nada, realmente no pasó nada. Y tú le dijiste, ¿quieres ver mi calcetín de huevos? No, 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 no. Y yo, ¿por qué no? Y él estaba los dos ahí. ¿Por qué era la patrona de mi hermano, güey? ¿Y qué? ¿Eres el empleado, no? No, cabrón, pero imagínate que lo corren y luego con qué hubiera vivido. ¿Eras el empleado, sí o no? Mi hermano. Yo lo estaba cubriendo. ¿Lo estabas cubriendo? Ajá, sí, sí. ¿Y eres caballero o no? Sí, claro. ¿Y tú, por qué no le haces el favor a la patrona? No, porque, ¿qué tal si no le gustaba, güey? ¿Qué tal si se molestaba mi clítoris? Porque mi competencia es a dame. ¿Y contigo dice que se identifica porque la tiene chiquita igual que tú? Sí. ¿Qué opinas? Yo la tengo así, güey. No, a mí ya se puso de moda. Ahora todo el mundo presume su pito, chico. Pues, ¿qué hago? Pues, es que Dios me odia. Y nada más Dios me odió el pito. No me odió toda mi persona. Nada más me odió del pito a mi Dios. ¿Y cómo te achispaste? Pues, corrí, güey. ¡Corre, perra, corre! ¿Es cierto que te quieres lanzar a la política? No, no es cierto. ¿Entonces por qué salió esa mamada? Uy, esos pinches drogadictos, güey, yo no sé de dónde lo sacaron. Porque ahora, el que no lo hace en el espectáculo, se lanza de político. Pero, pues, es de antes, ¿no? Pues, ya. La señora María Rojo, Carmelita Salinas, ya, un chingo. Le han pegado, pues, el pinche Sergio Mayer y no sé cuánto. Ahí está, cabrón, pues, ahí está el fan. Le traigo una sorpresa. Ay, siempre me han gustado las sorpresas. ¿Tienes los ojos cerrados? Sí. Ahora abre la boca. ¡Abre la boca! Si algo me ha de morir. Que no me voy a... Me inventas la pichiverga. ¡Uh! ¿Eso qué es, güey? Es el compañerito. ¿El compañerito? Al huevo, es un nuevo personaje que estoy sacando. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasó, compañerito? ¡Uh! ¿Te falta creatividad, compadre? ¡No, compañero! ¡No, yo lo inventé! Lo acabo de inventar. Pero la voz, güey. ¡Ah, pero así la hago! ¿Tú crees que... ¿A poco crees que un pendejo tiene que cambiar la voz? Yo vi que un pendejo la hacía igualita. Por eso, pero era creatividad propia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué me abandonaste, hijo de tu puta madre? Eso es. ¿Qué pedo, hijo de mi pinche escroto? ¡Hijo de mi pinche escroto! ¡Tú, yo soy el mero rey del internet! ¡Pinche pendejo! ¡No vales verga, cabrón! ¡Hijo! ¡Saliste de mi pinche escroto, puto! ¿Ves? ¡Ahí estaba el pan! ¡Así hubiera funcionado más! ¡No te hubieran corrido, pendejo! ¡Aquí tienen otro pinche personaje! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Qué cagada! ¡Pinche mono, güey! Te va a entrevistar a este güey que lo abandonaste. Va. Yo lo abandoné, güey. ¿Por qué me abandonaste? No, yo no te abandoné, compañito. O intento de compañito. Compañerito para ti, pendeja. Yo no te abandoné, compañerito. Mira, pito. ¿Por qué te enojas conmigo, güey? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? Tantos pinches años que te dejé agarrarme el pito, güey. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? No, manches. ¿Qué? ¿Yo te agarré? El pito. Ah, 18 años. ¡Ah! ¿Cómo has cambiado, compañerito, eh? Claro, estoy checándose todo bien. ¿Cómo has cambiado, güey? Estoy checándose todo bien. ¿Cómo has cambiado? Él le dijo una pompa a otra pompa. Si nos llevamos también, ¿por qué hay tanto pedo entre nosotros? ¿Qué mierda está pasando entre nosotros? ¿Por qué me abandonaste, pendejo? ¿Ya me vas a decir? Yo no te abandoné. ¿Te faltan huevos para seguir haciendo al compañito? No, no, no. La empresa se está desmoronando. ¿Y qué? Ya existe el tutube y ya puedes hacerlo tú también. Toma tu comida. Le tuvimos que dar la oportunidad al monito ese al que salió, el chente o ¿cómo se llamaba? ¿Chencho? ¿Cómo se llama? El chepe, el chepe, el chepe. Muy bueno. Buenísimo, güey. Buenísimo. Te lo juro, me quito el insomnio muchas veces. Sí, porque todos tenemos una franja que nos une. ¡Bien, chepe! ¡Más bien! ¿Y por qué no lo haces tú independiente? Ah, porque yo no tengo los derechos, compañerito. Ah, no tienes los derechos, te faltan huevos. No, 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 no. Pero es que, pues la empresa, como son muy sagaces, ellos se adelantaron a registrar todo. Ah, o sea, tú lo inventaste en realidad. Yo lo invent... Pues no, que yo lo haya inventado, güey. Pero hubo como mole poblano. Mucho chile, su güey. ¿Y luego por qué no le hiciste de pedo? Porque yo no me caracterizo por hacerla de pedo. Digo, me gusta cobrar a mis amigos, pero andar así haciendo pedo. Toma tu comida. No, pero... No, pues yo no me llevo así contigo. Te encuentro un reclamo. ¿Qué? ¿Por qué me violaste tantas veces? No, nunca te violé. ¿Cómo no? No es cierto, porque nunca te salió lágrima jamás. Siempre haciendo justicia por tu propia mano. Fue consensuado, cabrón. ¿Cuál consensuado? Fue consensuado, claro que sí. No es nada, escupió así. Al contrario, así primero me acariciaba la panza. Entonces, a ver, ¿extraña ser el compayito? No. ¿Por qué no? Mira, compay, te voy a explicar una cosa para que me entiendas. Trabajar en esa empresa era muy difícil. ¿Y tú sabes en qué erradicaba lo difícil? ¿En qué? En que esa gente no sabía absolutamente nada de comedia. ¿Pero se te hace que una pinche mano con ojos puede durar toda la vida haciendo comedia? Pues toda la vida no, pero 18 años me rifé. ¿Y luego? ¿Qué sientes que te mandaron a la verga así que te usaron como kleenex? Es que fue al revés. El kleenex era yo porque los que se fueron a la mierda fueron ellos. No te burles, ¿eh? Porque al rato vas a estar igual, papá. ¿Estás enojado con ellos? No. ¿Estás ardigo? No. ¿Quién te corrió? Nadie. Simplemente ya no me renovaron el contrato, pero no, no me corrieron. ¿Ah, no te corrió? Fue en septiembre del 2019, igual que José José. Nada más que yo no tengo hija Sarita y a mí nadie me partió a la mitad. ¿Cuánto te pagaban, compayito? Ah, pues más o menos lo que le presté al JJ. ¿Ves? ¿Y vas a regresar algún día, compayito? No. ¿Por qué no? No, no, la neta me fastidió, compayito. Pero no manches, compayito, están bien güeyes. ¿Por qué? Porque no saben hacer nada de comedia. La comedia es como un platillo de mamá. Lleva su tiempo para hacerla. Y estos güeyes no lo entienden. Ah, tiene todo express. Tienen todo acá, al chile pelón. Y pues eso no puede ser así. Si no extrañas a Toño de Valdez. Ya me cansé, cabrón. A ver, algo que no lo hago. Enséñame tus brazos. Güey, ya me cansé. Güey, si haces, si hiciste gimnasio de 18 años, güey. Te lo juro que sí. Y fue por este pinche personaje. Pero ya me cansé, güey. Hace mucho que no lo hacía. Qué cagado, güey. Ya, ya, ya me duele aquí bien cabrón. ¿Qué hacías? ¿Hacías algún tipo de ejercicio? No he visto nada. No, no, nada más me jalaba el pito de vez en cuando. Pero así que tú dijeras, ir a un gimnasio en específico. Hacer mancuernas. Ajá, no. Oye, ¿y cómo te llevabas con tus compañeritos? ¿Nunca hubo como algún roce, güey? ¿Algo que se hayan emputado con los chistes que hacías? ¿Con mis compañeritos de dónde? ¿De Televisa, cuando el pinche compañero? Ah, pues es que Javier Alarcón siempre era muy susceptible a esos homenajes que constantemente le estábamos haciendo. Como el muñequito de Iglesia de Polanco, se molestaba mucho. O el muñequito del personaje de Tatiana. ¿Es que no Javier Alarcón era el pinche jefe? Como yo le tupía por debajo de la lengua, por eso, güey, se molestaba. Y Javi, ese te lo regalo, güey, se parece. Me salió el respeto al monte. ¿Qué te decía? A la otra te corro. ¿Alguna vez te... O sea, suéltame, pinche compañero, ya suéltame. Y luego a Toño de Valdés, que le decíamos el gato en la azotea. Es que está cabrón, ¿no? El ego de los periodistas deportivos siento que es un ego muy especial, cabrón. Pero yo creo que no es por ego, yo creo que es por edad. Como ya tienen su clítoris flácido, pues entonces por eso se ofenden, güey. Pero nunca te decían así de pedo, güey, ya bájale, cabrón, así como... Ah, así, así, así ya, de unos pinches putazos. Así como... Este... ¡Ay, el sonido de Ricardo Papelabal! Cuando Saga estaba en Televisa, deportes. Y... ¿Quién fue el otro pendejo, güey? Rogero, Rogero, o Rogeri. El Mundial de Corea y Japón en el 2002. Los coreanos es gente muy sana. Había un bar, güey, en Corea que se llamaba Tijuana. Se iban a ese bar y les compraban cervezas a las coreanas, que con una chela, como están flaquitas y no tienen nada de lonja ni nada ellas, luego, luego se empedan las coreanas, güey. Y entonces a estos, güey, ya les empezaban a revisar la chequera y el monedero y las chingadas. Y entonces yo les decía eso. ¿Por qué si van al bar a Tijuana? ¿Por qué el dedo te huele a pulpo vivo, güey? Y entonces me empiezan a decir, oye, güey, ya no digas eso porque ya mi esposa me la está haciendo de pedo. ¿Cómo chingados vas a ir a Tijuana? Están en Corea. Ajá. ¿Qué significa Tijuana? Y entonces yo empecé, compañito, a decir, a decir, hasta que un día, güey, pinche Roger, pues está en el... se ve en el vivo, güey. Ajá. Destapa la caja, que en aquel entonces yo estaba en un cajón. Ajá. Y verga, fíjate sus putazos, güey, güey. Yo le puse dos cejazos en el puño, güey, que luego, luego lo maquí, güey. Pobrecitos sus puños. Uy, cabrón, nomás se le inflamaron los pinches nudillos. Es que tienes las cejas muy fuertes. Nada más porque estoy encerrado, si no te daba un hocicaso en el empeine, hijo de tu puta madre. Pero pues yo estaba ahí, güey, yo no podía agredirlo. Ahora sí, ya. Oscar Nugent. Ábrime, por favor, no revelen la identidad del compañito. ¿Ya tienes servicio? Ay, oiga mi cubrebocas. ¿Ya tienes servicio? Bueno, ¿ya tienes servicio? Ya. Ay, ¿dónde me siento? Él habla yucateco. Yo sé hablar yucateco, lo tengo todo hecho. ¿Quieres salsa chinapec? Sí. ¿Pero qué vas a querer desayunar? Yo quiero cochinita. Si de repente llegara, te hablara el jefe de Televisa Deportes, tú de Univision, Kiki Fonseca. Y te dijera. ¿Él es el jefe? Obviamente. Mira hasta dónde ha caído la empresa. Mira hasta dónde ha caído la empresa, figura. Si el Kiki te hablara y te dice, compañito, ya chingamos, queremos el regreso del compañito. ¿Te vienes norteño, sí o no? Un mundial. Yo los apoyo sin cobrarles un peso. Pero de eso a trabajar ahí con ellos, no. O sea, no haces el favor. Yo estoy sumamente arraicido. Por eso yo nunca he ido a TV Azteca. Nunca he ido y nunca iré a TV Azteca. ¿Ah, no? Nunca he ido y nunca iré. Si te hablara el jefe de Televisa Deportes, Luis Roberto Alvesague. O el Capi Pérez. Queremos que estés en TV Azteca. ¿Por qué no? Porque me han hablado. Me ha hablado el Capi Pérez. Y me ha hablado tu tía La Chapoy. Y me ha hablado tu novio El Bisoño y la chingada. Y no, güey. No, no, no. ¿Por qué? Porque a mí si hay algo que me enseñaron en casa, es la gratitud y la ética. Todo lo que tiene mi familia, lo que vestimos, lo que tragamos, donde vivimos, me lo dio Televisa. ¿Y luego? Yo no puedo ir a TV Azteca porque es la competencia. En exclusiva. Así me tocó mi papá. En la tele dice que los de TV Azteca están bien pendejos en la pendeja. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto, güey. Pero a ver, güey. Es que si es una pendejada, güey. Yo sé, cabrón. ¿Tú por qué eres millennial y no tienes ética? No, no. Pero el pedo aquí es que te corrieron, güey. Bueno, ya no te contrataron. Y si no te contrataron, es como decir, ah, ya lo chupó el diablo, ya nadie va a caer. Pero yo sigo yendo a Televisa a trabajar, güey. Con Israel Gaitovich, con Memo del Bosque. No, sí, ya. No mames. Eso no se presume, pendejo. Hubiéramos hecho la prueba del COVID. Ahí estaba el módulo, güey. ¿Para qué? A ver cómo andamos, güey. Yo por el niño que viene aquí atrás grabando. Pero ahí es por el culo, güey. No, mamá. ¿Por qué es por el culo? No es cierto. A huevo que sí. Eso no existe. Ah, chica. Ahorita vas a ver que te la metes. Si es por el culo, te lo meten. Y si no es por el culo, te lo meto yo a ti. Disculpe, el norteño quiere una prueba, pero por el culo. ¿Tienen de esas? ¿Verdad que la prueba de COVID no es por el ano? ¿Verdad que ya hay de esas? ¿Tú no te has dado? A mí ya me dio. ¿Ves también? A mí ya me dio. Sí, cabrón. No mames. Y además, fíjate que yo, pues, tuve la fortuna de que no me dio síntomas. Y entonces me puse a limpiar mi casa bien, cabrón. Pues porque como no tenía asiento, tenía que estar encerrado ahí a huevo. Pues me puse a aspirar, a planchar ropa. No, 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 su puta madre. ¿Encontraste cosas que decías, no, 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 aquí estaba un hijo? Exactamente. Un hijo, un hijo. No, güey, abajo de la cama me encontré unas cosas bien raras, güey. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado? Un preservativo, güey, con el esperma seco ya. Pero estaba amarrado. ¿Y petrificado o todavía líquido? Como galleta, galletoso. Entre la pata de la cama y la pared, ahí estaba un pinche... Pues guárdalo, píndico. Esos, a lo mejor son de 1995 y todavía sirven. Oye, ¿y por qué te pusiste de norteño? Si eres como un pinche charrito de montaperos. Ay, ya, ya, ja. Si me das cuenta el de un cateco. No, te lleves así con tu mano. Pues a ver, güey, como uno dice norteño, te imaginas un cabrón sombrerudo, grandote, y sale un pinche minito hoy. Mis hermanos mayores nacieron en Ensenada, Baja California. Son cachanillas. Esos sí son norteños, güey. Eso sí, puto. Y luego, uno de ellos, muchos años de su vida, que ya murió, gracias a Dios, ya murió, vivió en Monterrey. De ahí nace el personaje norteño. De este güey, ¿qué años vivió ahí? Pero tú, güey, eres de Morelia y mides 1.30. No, güey, no. Yo nací aquí en el Estado de México, en Ecatepec. ¡Pior, cabrón! Yo nací en Ecatepec, ¿qué, güey? Eres un pinche chilango. A ver, ya te la sabes, hijo de tu puta madre, ya te la sabes, a mí sí me vale bien harta, verga. Ya te la sabes, no era lepudito. Dame la cámara, hijo de tu pinche madre. No, ya no eres el norteño, eres el chilango. Pues soy de Ecatepec, güey, es que eso ya lo traemos en la genética. ¿Y entonces, güey, por qué dijiste que voy a ser un norteño en lugar de un chilango? Pues por hambre, verga. ¿Qué no entiendes que Dios me dice? Ay, cabrón. ¿Por qué no te pusiste el chilango? Como el albertano, por ejemplo. Él hizo un chilango. No, pero pues ya ves que al albertano le gusta el agua de guayabas y semillas, güey. Entonces, no, yo no puedo hacer eso. Bueno, el norteño, güey, pues había que tan pinche representante digno de la nación. El Víctor. El Víctor es otro chilango. Otro pinche chilango. Pero pues ya ves que él de morro, él comía payaso. Ajá, ¿por qué? Y pues a mí, porque él empezó de payaso, güey. Entonces, no, pues a mí no se me dio. Yo de carrera soy piloto aviador. Ay, disculpa. Pues yo soy internacional, güey. Yo, ya viste que hablo yucateco, hablo costeño, hablo norteño, hablo chilango. Yo hablo un chingo de idiomas. Ya, ya hiciste un chilango. Si el norteño hubiera sido, este, albertano, así hablaría. Ahora, hijo de su bicha madre, ya se la saben, puto. Celulares y bolsitas, celulares y bolsitas. A mí sí me vale bien harta verga. Si el norteño hubiera sido el costeño, ¿cómo sería? ¿Qué pasó, primo? Vente, parna. Ándale, que ya me estoy bien deprimido porque me divorcié, hijo de puta madre. Si el norteño hubiera sido J.J. Si el norteño hubiera sido J.J. Mañana te pago. ¿Cuántos hermanos tienes? Ahorita vivo dos, un hermano y una hermana. El borracho y mi hermana, que es piloto aviador. ¿De ahí inspiraste el borrachito de Copayito o no? Sí, exactamente, de mi hermano y mi papá. No, uno se puede borrachar a veces, no, porque gana México, si no, por junto. Que a mi papá le decían el frijol bayo. ¿Tu papá también le gustaba el frijito o qué? Ajá, el frijol, bueno pal pedo era mi papá. Como el frijol bayo. ¿Y qué frase sacaste de ellos así? Que en cuanto se echaban sus pinches alcoholes, güey, les entraba el chillón. ¿En serio ya te vas a poner así? Así le decía mi papá y mi mamá. ¿En serio, Marielena? ¿Me vas a correr? ¿En serio, Marielena? No me tientes porque si me voy, eh. No seas así, güey. En serio. No me tomé, 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 fue una de al litro. Un chiste de borrachitos que dice la señora, milagro cabrón, hasta que llegas. Ay, era el único lugar abierto, eh. Hasta que te apareces. No me amas, nada, vengo por la guitarra. Vamos, güey, vamos, güey. ¿Y por eso te pagan? Sí, güey. ¿Por esos chistes malos? Oye, ¿y vas a empezar a chapear en esta pinche pandemia o no? Pero te puedo contar un chiste malo si quieres para que tengas el conocimiento de un chiste regular y un chiste malo. A ver, ¿un chiste malo? El chiste malo es el que le pega los chistes buenos. Ay, joder. ¡Ese es un chiste malo, güey! ¿Cómo estás, hermano? A ver, un chiste de norteño. Un chiste de... Que mi vieja que tenía el pito chico, se la metí por el culo y yo le dije, no, ¿qué chico? Ahí está. Oye, ¿vas a hacer shows? ¿Vas a hacer teatro? Sí, próximamente voy a estar. Vayan, por favor, les lo suplico. Como es pandemia, de verdad que ahorita me estoy presentando en lugares para 50 personas. Sí, Juan, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Muy buen día. Ya me respeto, ya pagó el JJ, sino para darle sus zapos. ¿Qué ha estado saldado lo del norteño? Ah, gente, ¿cómo le dirás? Ya me pagó el JJ, el dinero. ¿Ya te pagó? Ah, sí, el otro día, déjame decirte que estuvo aquí. ¿En serio? Y ya nos enseñó su factura. Pagado, ¿eh? Pagado. 150 mil baros. Le debe 50 mil. Ah, no, ya. Su depósito de 150 mil baros que te debía. Sí. 150 mil. Y nos dijo en exclusiva que fueron 200 baros. 200 mil, sí. No mames, por 200 baros te estabas peleando, pendejo. No, pero... Tú dime, te los pago. Peleando, no. Mira, para la próxima vez que un pendejo te queda de ver, de una vez te lo pago para que no estés dando la película. No estaba yo peleando. ¿Qué? Mira, el dinero no es problema. Yo no estaba peleando. ¿Entonces? Solamente le recordaron porque él sufre al Alzheimer con una llamada. Ah, tome que estoy enfermito. En exclusiva, norteño. Estaba amedrentando gente enferma que tiene Alzheimer como el JJ. Sí, por 3 mil baros yo les cobro. Les voy a dar mi WhatsApp. Dile, chinga tu madre, norteño, me la pelas. Y no te voy a pagar ni a ti ni a tus pistoleros, culo. Lo que pasa es que sí le dijeron que le iban a pegar unas cachetadas a sus hijos. Pero pues son pitufos, güey. O sea, no mames, el JJ, sus hijos son de este tamaño. No, así nacieron, así... Yo los vi, ya estaban más altitos que él. Pero... Digo, no les cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque usan tacones, güey. No, porque realmente estén más altos, no. ¿Y para qué le andas prestando, pendejo? Pues porque llegó llorando el puto que su hijo había chocado un coche. Y que no quería que su esposa pasara un mal rato. Que quería reparar muy pronto el coche. O fue lo que el argumento. Pero sí sabía para que lo usó. Ese tipo de accidentes se los mete por la pinche nariz, ¿verdad? No. Nel, esa harina. Él dijo que para las apuestas. Él tenía un plan de negocios bien cabrón. Y madres que le salen estirando por la culata. Y perdió los 200 mil barros que le prestó. Tenía plan de que los xolos le ganaran a las chivas, por ejemplo. No mames, pinche mente. Será expulsado del casino. ¿Cómo? Para que llegara contigo, además de ser tu amigo. Tienes que haber tenido fama de prestador. No. No, eres un güey que presta constantemente. No, y además es algo que yo le agradezco mucho al Jota. Porque a raíz de esa llamada que espantó a mi amigo. Yo no pensé que se fuera a espantar tanto. Que fue con Gustavo Adolfo a llorar, güey. Qué vergüenza, cabrón. Gracias a eso, güey. Yo ahora menos presto ni a mi mamá, güey. ¿Cuánto es lo más que habías prestado? Eso, güey. Jamás he prestado 200 mil pesos. Es un chingo de barro. Pero pues este güey me chilló. Y que no quería que su mujer tuviera un mal rato. Y la chingada. Y como es mi amigo. Porque es mi amigo. Ajá. Por eso le presté, güey. Así, güey. Joda la verga. Ahí está. Y entonces me dijo. En un mes te pago. Su puta madre. Nunca. Yo no sabía que un mes podía durar cinco años, güey. No, mamá. Pinche realidad. Es un mes perro. Pero dejaron de ser amigos. Y ahora ya son amigos otra vez. Somos amigos. Nunca dejamos de ser amigos. Incluso, güey. De verdad yo lo traía cuidadito. Ajá. Porque a mí me decían. Aquí lo tenemos, compita. Y me decían estos hijos de su puta madre. Usted tiene ahí su rosario. Y le digo. No, cabrón. Espérate que me pague. Aquí lo tenemos. A tiro de piedra, compadre. No, 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 güey. No, cabrón. No, no, no. ¡Listo! No tengo. Muchas gracias, cabrón. ¿Ya quedamos? Es un honor. Güey, lamento mucho que no pudiste haber invitado a más nadie. Pero estamos en pandemia. Es pandemia ahorita. Es lo que hay. Por favor, síganme ahí en el Hi-Fi. Está el Twitter, está el Instagram y el Facebook. No los manejo. Pero ahí están. El norteño oficial se llaman. Nos despedimos, coleguito de guerra. ¿Te lo sabes? Sí, cómo no. Vamos a hacer esto. ¡Gracias! ¡Jesco! 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 ¡Gracias!